...para dominarlos y sacar nuestros recursos naturales, despojarnos de nuestros bienes y robarnos las riquezas de todo tipo. En la reunión para decidir qué hacer a los tributantes al ojo de que fuimos víctimas en la madrugada de ese día, también participaron, dirigiéndonos maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, UAP, y ahora de Némérica, UAP. Y en la toma de los chingadosos de las calles estuvieron con nosotros indígenas y campesinos de las regiones de Atlixco y de Cholula, gente diversa que estaba o circulaba en las calles en busca de transporte de pasajeros y armas de caza que apoyaban y defendían a las mujeres vendedoras, que con el chamaco en la espalda, sostenido por el remeso, y en una mano tenía su mercancía y con la otra se defendía de los policías.